de los televidentes de noticieros hoy mismo, estamos en las afueras de la Secretaría de Derechos Humanos, ha llegado Ramón Custadio a solidarizarse con los mismos que tienen tomas durante hacio de varios días y es que no han tenido respuesta por parte de la misma ministra, si nos habla al respecto ha venido y va a leer un importante comunicado, buen día. Sí, muy buenos días a todos los televidentes y de igual manera a usted y a todos los miembros del equipo de Televisentro, yo hoy vine a leer un comunicado y hoy 2 de febrero de 2024 yo Ramón Custodio Espinosa me presento a la Secretaría de Estado en el despacho de derechos humanos para manifestar a las partes lo siguiente, hay que recordar los artículos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están la razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, artículo 2, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Por consiguiente, primero, me solidarizo con la justa lucha de todos estos trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, quienes han emprendido ante los presuntos abusos de poder y malos tratos laborales contra el personal de parte de la titular de esta Secretaría, recordando que el derecho a manifestarse está tipificado en el artículo 79 de la Constitución de la República de Honduras. Segundo, hacerse el ciego, el mudo y poner oídos sordos a las demandas de los trabajadores que exigen el diálogo para buscarle una solución a la problemática es un acto de irrespeto a la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Tercero, insto a las autoridades hondureñas encargadas de la seguridad, así como los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a investigar las serias denuncias sobre posibles actos de vigilancia e intimidación contra las personas que con valentía reclaman sus derechos. Y responsabilizo directamente al Poder Ejecutivo y en particular a quienes dirigen esta Secretaría de Estado de todo acto que ponga en riesgo la integridad física y la vida de estas personas. Cuarto, hago un llamado al Poder Ejecutivo y en particular a la titular de esta Secretaría de Estado a que atiende el llamado al diálogo como alternativa para buscarle una solución definitiva a las demandas de los trabajadores en huelga. Es por ello que hago énfasis, que esta no es la única institución del Estado que tiene problemas y por ello una vez más hago un llamado para que se dé un diálogo no solo sectoriales y parciales, pero con un gran diálogo de reconciliación nacional. 2 de febrero de 2024, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Ramón Custodio Espinosa. También asimismo quiero agradecer la presencia de defensores de derechos humanos como lo es Doña Dina Mesa, que aquí ha estado día tras día acompañando a todos estos empleados y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos. Aprovechando su espacio, bueno, ustedes han estado la noche, sin embargo, no han tenido una respuesta por parte de la misma ministra. Desafortunadamente no hay respuesta porque se le ha dado bala desde el Poder Ejecutivo. Allá se le presta toda la estructura para que pueda ella llevar a cabo conferencias de prensa y toda una serie de acciones para deslegitimar este movimiento y minimizar la lucha discriminando a los defensores de derechos humanos porque en este momento son defensores de derechos humanos. Ahí adentro es el reino del terror. Ahí se dan una serie de acciones que nadie está tomando en cuenta y no se le está deduciendo responsabilidades. Entonces por eso es importante la presencia de Ramón Custodio Espinosa, el hijo de don Ramón Custodio que ha sido defensor porque esta lucha se está ampliando a ojos de otras personas. La vez pasada vino Andrés Pavón también a solidarizarse. Entonces creemos que está tomando otras dimensiones y la presidenta no lo está viendo. O sea, todo el movimiento de derechos humanos debería estar aquí también acompañando esta lucha. Muy amable Adina Mesa y también acá las personas que son ya varios días los que ustedes mantienen la toma. Sin embargo, ¿no hay una respuesta positiva por la misma ministra? No, al contrario, más bien nos están criminalizando esta lucha que estamos teniendo nosotros acá porque ellas ofrecieron una conferencia de prensa donde más bien nos dijeron, nos decriminaron que somos de escala básica y dicen que tienen 58 firmas, hay 60 firmas y solo si ustedes miraron ahí, solo compadecieron como unos 10 empleados ahí porque los demás están coaccionados y obligados a estar ahí. Perfecto, me regala su nombre. Carlos Díaz. Muy amable a Carlos Díaz. Bueno, aquí está con estas pancartas y estos rótulos ha llegado don Ramón Custodio acompañado de Adina Mesa y también las personas que mantienen la toma aquí durante varias semanas. Esto exigiendo la salida de la actual ministra de Derechos Humanos Natalie Roque. Con ustedes a Estudios Principales.